Ahí va. Ya estamos transmitiendo gente, así que si les parece, arranquemos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al segundo panel del Eje 3, cuyo título es Neoliberalismo y desigualdades dentro y fuera del lugar del trabajo. La propuesta del panel que coordinamos con Gustavo Mota, con Damián Pierbatisti y con Juan Bonin, tiene por objetivo, dentro de las jornadas PREACET, dedicadas a los futuros del trabajo, o pensar justamente dos variables fundamentales a la hora de reflexionar sobre los futuros de esas dinámicas laborales que son el neoliberalismo y las diferentes lógicas igualitarias o desigualitarias dentro y fuera del lugar del trabajo. Ayer tuvimos una primera mesa, un primer panel, en el que contamos con la presencia de Eduardo Chávez Molina, de Pablo Molina de Arteano, de Damián Pierbatisti, un panel centrado en neoliberalismo, desigualdad y heterogeneidad. Y la propuesta para el panel de hoy es trabajar neoliberalismo, desigualdad y trabajo. Para el panel contamos con la presencia de Mariana Heredia, de Conicet de la Escuela Idades UNSAM, con Juan Eduardo Bonin y Virginia Unamunu, Juan de Citra con Iset Umet y Virginia Unamunu de la UNSAM, y finalmente con Gustavo Mota, también investigador de Citra con Iset Umet. La idea para este panel es que cada uno de los expositores comparta con nosotros sus reflexiones durante un periodo entre 15 a 20 minutos. Al final de cada una de esas exposiciones, la idea es que abramos una ronda de preguntas con los espectadores, con los intervinientes y también, por supuesto, si así lo desean, entre los participantes de la mesa. Antes de darle la palabra a Mariana, comparto muy brevemente su mini-CV. Mariana es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente es investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde también dirige la maestría en Sociología Económica. Es profesora del IDA de Sunsam, la UBA y de la Universidad de San Andrés. Mariana, un gusto contar con tu participación. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Por favor, un gusto compartir esta tarde con ustedes, con tantos amigos queridos, en este espacio tan vital en la producción de interpretaciones, de políticas para el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Así que un honor poder compartir estas ideas con ustedes. Desde una perspectiva un poco diferente, pero espero que complementaria a la que se ha ido desarrollando en la jornada de ayer y la que seguirá desarrollándose en el día de hoy. Porque yo he trabajado a lo largo de mi vida más bien sobre las élites y sobre el vínculo que establecen con el resto de la sociedad, en algunos casos con sus trabajadores. Como sé que a esta altura del año estamos todos bastante cansados, me permití armar un PowerPoint y además bastante infantil, así que me disculpo por anticipado, pero porque confío en que eso nos va a ayudar a retener la atención y a concentrarla sobre algunas ideas que después tal vez podrán alimentar el diálogo en común más adelante. Bien, cuando conversábamos con Gustavo de este espacio, yo le decía que si algo podía traer a esta mesa, cuyo título es Neoliberalismo y desigualdades, era alguna precisión sobre de qué desigualdades estábamos hablando y a partir de eso, de qué manera podíamos acercarnos al tema de las élites, pensando siempre en las formas en las que suele tratarse este tema y qué de nuevo podemos venir a decir nosotros para comprender el mundo que investigamos. Lo primero que hay que decir es que el interés reciente sobre las élites se inscribe en un tema caro a la UMED, como es la transformación reciente de las desigualdades sociales. Y enfatizo la palabra transformación porque no solo estamos frente a un proceso de agudización de las desigualdades, sino también de nueva configuración de las mismas. Cuando uno mira la posguerra, lo que constata es que la unidad de análisis de la mayor parte de los científicos sociales era la nación, no esa era la unidad de referencia de los economistas, de los sociólogos, de los politólogos, porque todos presuponíamos que ahí convergía la estructura económica, social y política. Hoy sabemos que las escalas se volvieron mucho más complejas, que los economistas muchas veces se refieren al mercado mundial, ¿no es cierto?, o a los flujos financieros globales, y que los politólogos se han ido interesando cada vez más en las dinámicas subnacionales. En todo caso, que esa unidad que presuponíamos se ha complejizado. Por otro lado, también cuando hablábamos de desigualdades en el periodo anterior, tendríamos a asociarlas claramente a las desigualdades distributivas entre capital-trabajo, algo donde se inscriben muchos de los trabajos que se han presentado aquí, pero que también se ve tensionado por, por un lado, la creciente dificultad de una parte de la población occidental de ubicarse o de insertarse laboralmente, y también de la emergencia en el espacio público y político de otras desigualdades que buscan plantear y que sean reconocidas otras formas de exclusión o de sumisión. Si las formas entonces de movilización típicas de la segunda posguerra eran los sindicatos, los trabajadores organizados, sabemos hoy que las formas de movilización son múltiples, desde aquellas que denuncian las desigualdades de género, las desigualdades de raza, hasta incluso aquellas que denuncian las desigualdades distributivas, pero que ya no están ancladas necesariamente en el mundo del trabajo, sino también en un intento de que se distribuya el ingreso o, en todo caso, los mecanismos, las condiciones, los recursos mínimos que garanticen la supervivencia. Por eso también la intervención estatal ha ido cambiando, ha pasado de ser un árbitro, un mediador entre capital y trabajo y de ser un vector de democratización del bienestar a partir de la expansión de los bienes públicos, a concentrarse cada vez más en políticas focalizadas y de asistencia y de ocupar un lugar un poco más subsidiario de la oferta privada, circunscribiéndose como proveedor de servicios y de bienes solamente a aquellos que comprometen a los pobres. Es recién en el siglo XXI que van a aparecer tematizadas las desigualdades, incluyendo a las élites socioeconómicas, con toda la discusión que de algún modo motorizó el trabajo de Piketty, con los ricos y la discusión tributaria y la propuesta de incrementar sus impuestos. En este sentido, decimos, la globalización trajo desigualdades múltiples, tensionó algunas de las categorías con las que solíamos pensar. ¿Qué pasó con la élite? Sabemos, por un lado, que la lucha por la igualdad y el espacio público, decíamos recién, tiene nuevos clivajes. El género, la raza, la situación de los excluidos. Sabemos también que tienen nuevas escalas. El feminismo o el ambientalismo tiene una escala global. Sabemos también que para entender las inequidades sociales se fue fragilizando la noción de clase trabajadora, ni hablar de clase obrera, apareciendo nuevas fronteras, ¿no es cierto?, entre integrados y excluidos, entre pobres y no pobres, entre trabajadores con patrón y sin patrón, ¿no es cierto? Y la mayor parte de los investigadores subrayaron la creciente heterogeneidad de los sectores populares y de los sectores medios. Pareciera entonces que si sobrevivió un grupo social unificado, es la élite. ¿Es así? Pues bien, ahí nos enfrentamos un poco al desafío que yo enfrento desde hace algunos años, que es cómo estudiar a estos grupos sociales minoritarios, ¿verdad? Y hay una primera constatación muy clara, que es que esto se ha ido volviendo una preocupación global, pero que siguen juxtaponiéndose o conviviendo términos y tradiciones muy distintas, ¿no? Algunos hablan, como decíamos, de ricos, otros hablan de grandes empresarios, otros de círculo rojo o establishment, otros siguen hablando de vulvecías nacionales, de capitales transnacionales, de empleadores, de élites económicas. Cómo poner alguna suerte de orden, o en todo caso de convergencia o de diálogo, entre estos distintos vectores que intentan, ¿no es cierto?, desentrañar este núcleo. Una primera cuestión es que ese orden puede provenir de la historia, y de una historia que, desde que empezó a desarrollarse vigorosamente en América Latina, intentó plantear si existían o no algunas singularidades en estos territorios, en estas naciones, en relación con otros países del mundo. Y las nociones que se usaron en el pasado para designar a las élites socioeconómicas tendían a subrayar esa singularidad. Se habló de colonizadores y criollos, después, ¿no es cierto?, en las tempranas guerras de independencia, después, una vez que los estados nacionales se organizaron, se empezó a hablar de oligarquías, después apareció, en los años 40 y 50, o incluso un poquito antes, la noción de las burguesías nacionales como grandes vectores de desarrollo, y después, más recientemente, la idea de que esas burguesías nacionales tendían a diversificarse y organizarse en grupos económicos. En este sentido, la noción de rico, que se ha hecho popular y que ha poblado cada vez más nuestras discusiones, tiende un poco a soslayar las particularidades nacionales y regionales, reduciendo, de algún modo, toda la diversidad sustantiva que contenían estas otras categorías a la simple magnitud de las fortunas consideradas. Y en ese sentido, tendríamos que comenzar subrayando que la noción de rico aparece como una contraposición a una noción antitética que es la de pobre. Y en ese sentido, comparte, digamos, muchas de las fortalezas y debilidades de esta otra noción que le sirvió de espejo. Por un lado, como en el caso de la noción de pobre, tiende a focalizar la discusión en la medición y el trazado de fronteras. No es casual que los que trabajan sobre la medición de la pobreza y la medición de la riqueza sean mayoritariamente economistas y estadistas. El tema es que al focalizarse en la medición y el trazado de fronteras se tiende a delimitar, como dice Bourdieu, grupos ficticios, es decir, grupos que uno construye en el laboratorio pero que rara vez se encuentran entre sí. ¿Por qué? Porque son muy heterogéneos por magnitud y por trayectoria, pensemos en los nuevos pobres y los viejos pobres, ¿no? Porque sus fronteras son menos estrictas, conviven, ¿no? En el caso de los barrios privados, gente de mucha fortuna con otros que son menos acaudalados, ¿no es cierto? Y eso también se observa, ¿no es cierto?, en el caso de los pobres que comparten esta heterogeneidad, esta dificultad de trasladar categorías estadísticas a categorías sociológicas. Pero el tema es que en términos estrictamente estadísticos la noción de ricos plantea también algunas problemáticas adicionales. Por un lado que mientras la noción de pobre se asienta en los datos de las encuestas permanentes de hogares que se basan en una cartografía, en una indagación común, las bases que se usan para limitar a los ricos son de confiabilidad dudosa en gran medida porque son las bases tributarias, primero, que están en cada país sujeta a la legislación tributaria que en cada uno de esos países está vigente, y segundo, a las capacidades de esas agencias impositivas para hacer o no hacer que esos ricos paguen impuestos. Entonces se sabe que en el mundo y mucho más en América Latina los ricos que logramos captar a través de las agencias estadísticas son apenas una parte, la más visible de ese universo. Y segundo, que la unidad de referencia geográfica en el caso de los ricos es mucho más problemática que en el caso de los pobres. Piensen que en el listado de Forbes de los ricos argentinos aparecen varios que no residen en la Argentina, que no hicieron la fortuna en este país y que no pagan tributos a la AFIP. Entonces ahí la cuestión se complica. Las dificultades teóricas que ahora andaremos tienen que ver con que, digamos, si bien la privación es un criterio normativo difícil de establecer, cuál es el umbral mínimo para que un ser humano pueda sobrevivir, también las líneas de riqueza generan controversia. A partir de cuántos miles o cuántos millones en una fortuna una persona merece ser calificada como rica. Y de hecho, todos los reportes de riqueza proponen líneas distintas que los hacen muy difíciles de comparar, digamos, y que no terminan de resolver cómo delimitar y medir a los ricos. Bien, la otra cuestión es que al estar más preocupados por los ejercicios de demarcación y muchas veces por las descripciones prosopográficas de los miembros del elite, estamos a veces perdiendo de vista una definición más sustantiva sobre de qué riqueza y de qué poder estamos hablando. Es un muy buen punto de partida porque nos permite identificar la distancia que existe entre, por ejemplo, los pobres y los ricos o quienes acumulan más poder que quienes no logran tener ningún tipo de influencia sobre la toma de decisiones colectivas, pero más allá de ese contraste que tiende a poner mucho el énfasis en este muro que está graficado en la foto de abajo, ¿no es cierto?, que separaría los extremos de la pirámide social, no queda muy claro cuál es la relación, cuánto, por ejemplo, los occidentales nos vemos hoy comprometidos o no comprometidos en esas lógicas de acumulación y de reproducción de la riqueza. Y en parte creo que eso está vinculado con que en esta supervivencia de categorías antiguas seguimos usando de manera poco reflexiva términos como oligarquía, burguesía nacional, patronal, poder verticalista o autoritario como si el régimen de acumulación de poder y de riqueza no hubiera sido también como el trabajo sensible a los cambios históricos. La riqueza no significa hoy lo mismo que cuando esas señoras que están en la foto iban al hipódromo de Buenos Aires y se dejaban ver con sus sombreros y sus vetidos de gala. Hoy, y esa es parte del desafío que tenemos quienes estudiamos a las élites, vivimos más que tiempos de distinción, tiempos de discreción y eso lleva a que los investigadores de las élites tengamos que multiplicar las mirillas, ¿no es cierto? Ahí volvernos guayers, pero guayers a través de distintos mecanismos de esos grupos sociales que se han vuelto más renuentes a la mirada externa. Tenemos que mirar en algo las estructuras productivas y económicas y cómo cambiaron, algo de cómo se llevan con los estados, algo de cómo se organiza la propiedad y las empresas que administran, algo sobre sus estrategias y vínculos políticos, sobre sus redes personales a nivel local y transnacional. Y en ese sentido me parece que al pirar sobre esas mirillas fue una de las formas de organizar la discusión y con esto voy a ir cerrando que me imagino que ya estoy como sobre el final de mi tiempo es que me sirvió mucho leer un texto de Olin Wright donde él decía si clase es la respuesta cuál es la pregunta entonces me parece que si élite es la respuesta cuál es la pregunta tenemos que precisar cuál es la desigualdad social a la que nos referimos para ver cuál es el criterio satisfactorio para delimitar a esos grupos sociales y a los vínculos que entablan con el resto de la comunidad sobre todo porque al haberse trastocado las escalas los recursos las posiciones y las prerrogativas que comprometen a los distintos miembros de élite son bastante diversas y me parece que quedan ocultos en gran medida bajo la noción de ricos que es una transpolación a veces de lo que está pasando en Estados Unidos que no se corresponde exactamente con nuestras sociedades cuando uno mira los datos que provee Oxfam pero sobre todo que digamos están analizando otros autores como Hangar está claro que es en Estados Unidos el país donde se dio a la vez el crecimiento de mayor cantidad de millonarios y de fortunas más exorbitantes con el crecimiento de las poblaciones pobres o en todo caso la degradación de las condiciones de los ciudadanos norteamericanos eso no ocurrió con la misma magnitud en otros países occidentales por ejemplo Europa Occidental ocurrió lo opuesto en el caso de China donde hay más millonarios pero también hay menos pobres y también ocurre algo bien diferente en América Latina donde en los últimos años vemos que las tortas se achican y un poco pierden todos no es para digamos exonerar a nadie es para entender que necesitamos teorías de la desigualdad más sofisticadas que no importen acríticamente lo que sea acuña para otras ciudades para otras sociedades y ahí tomando un poco la invitación de Gustavo de Pierre Batiste digamos me parece que hay que pensar la hegemonía del neoliberalismo no solamente con la acumulación de ceros en las fortunas sino también como un proceso de estallido de lo público donde más allá de lo que la gente piense de los ricos gran parte de las clases medias y populares están en una especie de carrera para acumular ingresos porque en gran medida son los ingresos los que permiten hoy acceder a un bienestar que sea mercantilizado de manera creciente con esto si termino por eso la propuesta de la ponencia de diferenciar dos grandes grupos está bien el 1% de Piketty para pensar el lugar del capital de las elites económicas en América Latina donde se mezcla los ricos con los fondos de jubilación y pensión de los italianos de los dinamarqueses que digamos se permiten inversiones de riesgo y especulan en la plaza doméstica y entonces ahí el problema es la política económica los circuitos de valorización y arraigo las tasas usurarias que pagan las empresas que quieren hacer inversiones productivas o los sectores populares que necesitan contraer créditos para pagar sus servicios otra cosa son las clases más altas las clases medias altas consolidadas de América Latina que viven reciben dirigen digamos estas sociedades y ahí lo que hay que preguntarse es dónde viven en algunas ciudades nada más en algunos barrios nada más en algunos colegios nada más cuánto el estado de bienestar sigue habilitando o no cierta mixidad cierta apertura de los canales a este los derechos a la salud a la educación y demás y cómo entonces se pueden implementar otro tipo de políticas que no son nada más de ingreso de riqueza sino de bienestar en un sentido amplio ¿no es cierto? que también se han ido yo diría descuidando en este contexto de neoliberalización que hemos vivido en los últimos años con eso los dejo muchas gracias y dejo de compartir para que no hay no sé cómo puedo hacer pero ahí estoy listo muchísimas gracias Mariana muy interesante imagino que todos tendremos ya algunas preguntas anotadas le voy a dar la palabra ahora a Juan Eduardo Bonin para que realice su presentación escrita en conjunto con la doctora Virginia Unamuno Juan es profesor titular de análisis del discurso en la Universidad Nacional de San Martín e investigador independiente del CONICET es director del Centro de Innovación de los Trabajadores de CITRA que es una doble dependencia CONICET-UMET es editor ejecutivo de la revista Pragmatics Sociocultural Pragmatica Sociocultural y miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Sociología del Lenguaje investiga temas de análisis del discurso y sociolingüística interaccional en el campo del discurso político religioso y de las políticas lingüísticas su último libro es Discourse and Mental Health Voice Inequality and Resistance in Medical Threat Virginia Unamuno por su parte es sociolingüista especialista en estudios del plurilingüismo investigadora independiente del CONICET desde hace más de 10 años en la provincia de Chaco en diversos proyectos de formación docente y de educación intercultural bilingüe con los pueblos Cuom Huichi y Moguit asimismo es docente de sociolingüística de la Universidad Nacional de San Martín donde coordina el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad Celes ha publicado artículos en revistas diversas de especialización y libros entre los cuales figuran lenguas diversidad y escuela lenguaje y educación además ha editado los libros prácticas y repertorios plurilingües en la Argentina y hablar lenguas indígenas hoy Juan te doy la palabra muchas gracias ahí estamos bueno gracias a ustedes les pido disculpas primero porque Virginia no puede estar hoy acá y segundo porque ni la puse en la presentación porque la verdad es que armé la presentación hace un rato corriendo como estamos todos contra la pandemia y bueno quedó un poco así la verdad que me pareció genial la charla de Mariana recién porque le da un lindo creo que es muy sintomático lo que estamos viviendo en distintas ciencias sociales ustedes saben que yo soy del campo de la lingüística que estamos viviendo en la necesidad de repensar muchas categorías clásicas por esta reconfiguración de procesos sociales lingüísticos políticos que ya no tienen en los estados nacionales y en esa vieja forma de reproducción de la desigualdad su condición de posibilidad entonces empezamos a ver como estos fenómenos que son un poco excéntricos uno dice pero que es esta cosa rara que está pasando acá como es que se produce eso y eso lo estamos viendo también en el campo de los estudios del lenguaje el trabajo que les voy a presentar hoy es acerca de la categoría del bilingüismo y como en algunos lugares por ejemplo en la provincia de Chaco pasó de ser un adjetivo a ser un sustantivo y como pasar de ser fulanito es bilingüe a fulano es un bilingüe implica la emergencia de una categoría profesional una categoría nativa profesional que tiene que ver con estos procesos que por un lado vinculan organismos internacionales nuevas políticas de derechos para las minorías con procesos de movilización y de protesta política muy concreta como es el caso de la comunidad huichí en el Chaco entonces lo que vamos a tratar de pensar hoy es un poco este lugar del bilingüe como un lugar que se produce en el intersticio entre por un lado los organismos internacionales que tienen políticas muy activas de promoción y que buscan el compromiso de los estados nación para defender y promover los derechos de los pueblos originarios y por otra parte estas propias comunidades originarias que tienen que utilizar prácticas de movilización social cortes de ruta protestas un poco de quilombo para vehiculizar esos derechos entonces estas posiciones un poco novedosas se generan en esa tensión en esa doble posición entre los organismos internacionales y los cortes de ruta y en el caso de los bilingües del Chaco vamos a tratar de entender como esa posición a la que acceden o que terminan construyendo está sin embargo tensionada entre dos puntos de vista entre dos ideologías que son por un lado esta ideología del acceso que es donde se ve al bilingüe como traductor como mero nexo entre el estado y una población y por otra parte estas ideologías de la identidad que es como se lo ve de las propias comunidades es decir al bilingüe como el representante de la comunidad en los órganos de toma de decisión desde el punto de vista teórico metodológico obviamente tomamos como tres puntos de partida por un lado los estudios críticos de las políticas lingüísticas en particular los estudios de la política lingüística tal como se produce y se gestiona desde los propios el propio territorio no el análisis que por ahí es más conocido más tradicional de la formulación de políticas lingüísticas desde el punto de vista de la legislación sino de su puesta en funcionamiento concreta en instituciones y por parte de actores concretos en segundo lugar un enfoque sociolingüístico etnográfico esto también es algo muy importante y en lo que hace el análisis de las políticas lingüísticas es algo bastante reciente en el sentido de decir bueno si queremos saber cómo funcionan efectivamente necesitamos ver cómo se ponen en práctica qué significados se negocian qué discursos vehiculizan y por último una perspectiva glotopolítica que lo que hace es analizar discursivamente valga la redundancia los textos de estas políticas textos tanto escritos como orales es decir no nos interesa solamente ver qué es lo que dicen sino desde qué punto de vista lo dice qué significados ideológicos se ponen en acción en estos discursos concretos a diferencia de Mariana en vez de tomar una perspectiva panorámica y más conceptual acá nos metemos de lleno en el impenetrable chaqueño o sea vamos más a lo cualitativo y a lo empírico me parece por eso está lindo ese movimiento miren una sola mesa pegamos semejante movimiento conceptual y empírico a ver para situar un poquitito el contexto en el caso del Chaco tenemos tres pueblos indígenas fundamentalmente pueblo com huichí y mocoit que tienen desde el año 87 una ley del aborigen chaqueño que es una ley bastante progresiva en cuanto al reconocimiento de estas comunidades y sus derechos ley que surgió esa misma de la presión de estas comunidades muy organizadas desde el año 2010 el come huichí y el mocoit son lenguas oficiales de Chaco lo cual se traduce no solamente en un reconocimiento simbólico sino sobre todo en un reconocimiento material es decir la necesidad de incluir a las lenguas con huichí y mocoit dentro de los distintos organismos de gestión estatal y esto es por ahí lo que hace a la excepcionalidad casi absoluta del Chaco con respecto a la gestión de las lenguas indígenas en otras provincias de nuestro país desde el 2013 se suma a esto la ley de educación pública de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena que lo que hace es sumar a todo este andamiaje legal la posibilidad de que existan escuelas que no sean solamente de gestión pública o de gestión privada sino de gestión comunitaria y dentro de esa gestión comunitaria el bilingüismo como ustedes ven tiene un rasgo definitorio define el tipo de educación y por lo tanto el tipo de recurso humano que esa educación necesita para eso para eso este movimiento digamos de profesionalización del bilingüismo nosotros lo vamos a analizar en dos espacios sobre todo en el espacio de la salud y en el espacio de la educación porque es los terrenos que más conocemos y donde quizás mejor se pueda ver en el campo de la salud no sé si te recuerdan en el año 2007 se hizo muy patente y tristemente de manera periódica vemos el testimonio de la situación de los pueblos indígenas en el Chaco que más allá de su característica étnica están sometidos a una miseria de las más absolutas entonces en el año 2007 en el campo de la salud se generó o se produjo el Consejo de Salud Aborigen que es el que empezó a generar políticas públicas vinculadas al espacio específicamente indígena dentro de las políticas que surgen de este consejo surge la necesidad de generar enfermeros y auxiliares de salud ¿cómo se llama? personal de salud auxiliar que sea huichí es decir que provenga de las comunidades acá una cosa interesante es que la designación la identificación es comunitaria son las propias comunidades las que proponen a los candidatos para formarse en estos cargos entre el año 2011 y 2016 sobre 225 auxiliares de salud que se recibieron en el Chaco 63 fueron auxiliares huichís indígenas bilingües lo cual es una situación completamente excepcional en el campo de la educación pasa algo parecido en el año 2007 se crea en la localidad de Sausalito la regional del SIFMA el Centro de Investigación y Información para la Modalidad Aborigen que lo que hace fundamentalmente es generar profesores y profesoras interculturales bilingües donde la lengua se convierte una vez más en un rasgo definitorio porque va a ser parte de su práctica docente entre el año 2009 y 2016 pasamos de cuatro egresados a 62 es decir en estos siete años vemos que hubo ocho veces más o nueve veces no, perdón doce veces más o lo que sea bueno, estoy contando así ojo de un cubero una gran cantidad más aumentó muchísimo la cantidad de maestros interculturales bilingües en la provincia cuando vemos ¿por qué nos parece interesante analizar discursos acerca de esto del lugar de los bilingües? bueno, pues justamente lo que nos dicen es qué significado tienen estas prácticas docentes estas prácticas profesionales ¿no? desde el punto de vista del Estado vemos que los bilingües son vistos desde esto que llamamos la ideología del acceso que tiene dos características fundamentales en primer lugar y un poco volviendo a lo que planteaba Mariana esta ecuación entre Estado-Nación territorio habitantes y lengua no sé si se escucharon que los argentinos venimos de los barcos bueno esa misma idea que escuchamos recientemente es la que de alguna manera permea a pesar del texto de las leyes permea el significado que estos cargos bilingües tienen dentro del Estado por ejemplo el campo de la salud un documento del Ministerio de Salud que se llama Intercultural y Salud dice la principal barrera para los servicios de salud es la falta de accesibilidad geográfica cultural y económica los pueblos indígenas reciben peor atención en los centros de salud debido a la discriminación del sistema o a que hablan un idioma diferente que vemos acá bueno claramente que la ideología del acceso propone que el bilingüismo sea una barrera para esta pobre gente que no puede acceder es que saber que ya está definido que ya está archivado y que está en manos del Estado en este sentido la diversidad lingüística en vez de ser una riqueza de la población y un desafío para el Estado se convierte en una carencia y el hecho de hablar un idioma diferente convierte a esta población en una población que necesita ser asistida para que pueda acceder a sus derechos y no al Estado en una entidad care que no está cumpliendo digamos con sus con sus deberes para con su población ¿por qué? bueno justamente porque no se considera a esta población que no es hispanohablante una población completamente ¿no? en términos ideológicos en el campo de la educación pasa algo parecido esto es del Consejo Federal de Educación del Plan 2012 2012-2016 para 2016 todas las jurisdicciones deberán implementar formatos institucionales para niños con necesidades educativas especiales ruralidad privación de la libertad de sus madres intercultural y bilingüismo padres alumnos con discapacidad etcétera nuevamente acá la diversidad lingüística aparece asociada a la discapacidad aparece asociada a las necesidades especiales otra vez lo que sería lo que en el marco de otra construcción ideológica o discursiva podría ser visto como una riqueza la diversidad cultural y lingüística de una población aparece acá como un hándicap aparece otra vez vinculado a las necesidades especiales como el caso de la discapacidad etcétera el segundo componente de esta ideología del acceso es lo que llamamos una concepción monoglósica de la lengua es decir pensar a la lengua como un simple código que esto es algo que lo vemos todo el tiempo y que yo creo que tiene mucho que ver con la falta de con la falta de presencia del conocimiento lingüístico de una perspectiva sociolingüística en las políticas públicas en términos generales pensamos que el lenguaje es un código transparente entonces por ejemplo el documento sobre interculturalidad y salud dice la comunicación interculturas o comunicación intercultural es entendida básicamente como el intercambio de información a través del lenguaje es decir por un lado la cultura se considera simplemente información información que se codifica y el lenguaje es un medio neutro uno perfectamente podría preguntar en qué lenguaje si justamente uno de los grandes desafíos que tiene la comunicación intercultural es que no tenemos el mismo lenguaje o que no tienen estos actores estatales el mismo lenguaje que sus beneficiarios del lado de la educación pasa algo parecido la educación intercultural bilingüe extiende y mejora las condiciones y formas de acceso para escuelas y jardines de infantes en contextos de interculturalidad para estudiantes en contextos de interculturalidad y bilingüismo nuevamente la diversidad lingüística se convierte en un rasgo contextual y en un rasgo definitorio de los beneficiados de estas políticas cuando vamos al punto de vista de los propios bilingües es decir cuando vemos a los bilingües desde el punto de vista de sus comunidades vemos que claramente hay un rechazo entre esta asociación entre monolingüismo y ciudadanía y vemos por un lado como del lado de lo que llamamos la ideología de la identidad obviamente estas oposiciones son oposiciones conceptuales que las hacemos de manera típico ideal la realidad nunca es tan simple como nos gustaría pero lo que vemos acá es una asociación por un lado entre lengua y conocimiento o lengua y cultura fíjense del lado de la salud por ejemplo un asistente Antonio que trabaja en el Sazoy el servicio de atención a la salud de la atención indígena en Sausalito muchos de nuestros ancianos nuestros antepasados no pudieron tener acceso a buena salud a entender a explicar al doctor al que viene de arriba lo que le pasa ¿por qué? por culpa de nuestro idioma por muchas cosas que decimos en nuestro idioma lo traducimos en castellano y no es lo mismo no a veces yo digo mirá yo digo al doctor me duele me duele la panza claro que el doctor le va a dar cosas de la panza y no era la panza sino acá y acá me parece interesante mostrar como lo que lo que está planteando es la falta de equivalencia entre las dos lenguas el hecho es decir al no tener equivalencia entre las dos lenguas no puedo describir en español lo mismo que puedo describir en wichí es decir la lengua no es solamente un canal un canal para transmitir información para transmitir conocimiento sino que es fundamentalmente una forma de construir y de simbolizar el mundo incluido el propio cuerpo y por eso acá es tan lindo este gesto de íctico no me dolía la panza me dolía acá en el caso de la educación pasa algo parecido esto es de un encuentro de maestros wichí donde esta es una nota de campo de Virginia Lisandro apoyó una iniciativa a otros profesores de su escuela que se negaron a traducir los discursos del director y las canciones patrióticas también dijo que podrían hacer una lista traducida el director de aniversarios para ser utilizada por todos los maestros si el director que acá es interesante por eso vemos que es algo tan ideológico el director de la escuela dice che como queremos integrar a los wichí vamos a pedirle a los maestros wichí que traduzcan todos los contenidos de este saber occidental que es intocable porque es el saber verdadero y legítimo que lo traduzca al wichí frente a esto los maestros se niegan dice el resto coincidieron que también estaban cansados de traducir uno de ellos Joaquín sugirió la elaboración de un documento colectivo en el que se especifican las tareas docentes de los bilingües y se indique que la traducción no es una de ellas que contraten a un intérprete dijo Pablo Rien acá es interesante porque otra vez la mera lo que desde el punto de vista del estado el bilingüismo aparece como una mera cualificación profesional y entonces toda tarea de traducción aparece puesta en manos de los bilingües desde el punto de vista de los propios bilingües esto no es así sino que la traducción aunque pueda ser un efecto de esa cualificación no es una de las tareas exigidas porque bueno pues justamente lo que están proponiendo es que la equivalencia entre las lenguas debería motorizar una equivalencia entre conocimientos entre culturas y no simplemente utilizar un código neutral esto lo vemos en el segundo componente de esta ideología de la identidad como lo hemos llamado que es el de el rechazo entre la asociación perdón que es esta concepción heteroglósica de las lenguas y acá una cosa muy interesante es que cuando le pedimos a Antonio que nos explique cuál es el lugar que tiene el lenguaje en la salud él nos da un ejemplo que viene un ejemplo que está situado en una pareja de criollos y un médico criollo es decir nos da un ejemplo que está situado entre personas en las cuales desde una concepción monoglósica de la lengua como la que vimos antes no debería haber problema porque todos hablan en español dice bueno resulta que un pueblito era un doctor recién recibido de la ciudad está con todas las pilas con todo su saber entonces viene al campo y una parejita de criollos le llevaron a su hijito con problemas de estómago de malaria dicen ellos de barriga dolor de barriga entonces el doctor lo revisa bien dice no mirá tu hijo tiene gastroenteritis más nada gastroenteritis tiene la criolla lo mira bueno qué será no sabe si entendió o escuchó mal va el chico lleva al chico lo ve a la familia dice qué pasó no dice dice el doctor que no tiene nada tiene un gato enterito en la panza el ejemplo me parece muy interesante en este caso porque lo que pone como problema lo que pone como conflicto en la comunicación entre el médico y la parejita de criollos no es la lengua entendida en la relación entre códigos sino la variedad sino la entre un registro profesional entre un registro profesional que tiene el médico y la variedad hablada por los criollos algo parecido pasa en el campo de la educación este es un ejemplo muy lindo tenemos a N que es la maestra blanca la maestra criolla a E que es la maestra indígena y los otros son los chicos ¿no? entonces N dice ¿cómo se llamaba esto? a play tiza tiza y de color era esta tiza rosada rosada y vamos a trabajar con tiza con tiza con una tiza con una tiza mojada fíjense como mientras que N se mantiene en ese lenguaje monolingüe del español E no se mantiene en un lenguaje monolingüe del Wichy sino que lo que hace es jugar con las dos lenguas justamente para integrar ese estudiantado plurilingüe que tiene adelante entonces de esa manera lo que está haciendo no es simplemente traducir sino que lo que hace es poner en diálogo a las dos lenguas poner en escena a las dos lenguas en el acto de la enseñanza en este caso la actividad que están haciendo en este jardín rapidito porque me parece interesante este ejemplo porque quisimos traer estos estos ejemplos del campo del campo profesional de los bilingües en la provincia del Chaco en los campos de salud y de educación por un lado desde el punto de vista de la comparación lo que vemos es desde el Estado que es en definitiva el que financia estos bilingües el que pone los sueldos la lengua es un código transparente un aspecto exterior que funciona simplemente como una barrera que impide a quienes la hablan de manera predominante o única ingresar ese conocimiento o esa salud que forman parte del monopolio estatal de los derechos definidos por el Estado visto desde las comunidades en cambio la lengua es parte del conocimiento es parte de las propias identidades y no es solamente un código transparente sobre el cual comunicarse acá es muy interesante porque justamente el mismo lugar del bilingüe vehiculiza significados diferentes desde el punto de vista de la política lingüística es el del intérprete el del traductor desde el punto de vista de las comunidades es el del representante de esas comunidades que puede llevar a la lengua al lugar donde se deciden o se satisfacen estos derechos en tercer lugar creo que muestra que las políticas lingüísticas no se pueden describir ni entender al menos las políticas lingüísticas en cuanto a sus efectos prácticos desde el punto de vista de la legislación al contrario cuando uno lee la legislación en políticas lingüísticas o este tipo de documentos estatales como el que decíamos que la comunicación intercultural en la lengua es intercambiar información a través del lenguaje lo que vemos es una profunda heterogeneidad de posiciones de conocimientos de habilidades que tienen que ver con la organización justamente diversa y caótica del Estado mientras que el análisis de las políticas lingüísticas como una mera como una formulación que va de arriba hacia abajo supone el Estado como un actor homogéneo que tiene proyectos más o menos bien definidos y va para adelante cuando uno ve al Estado desde el punto de vista social como dice Migdal al Estado en la sociedad lo que vemos es una multiplicidad de agendas y una multiplicidad de proyectos que muchas veces son contradictorios entre sí al contrario esto es algo que con Virginia hemos hecho en otro lugar lo que se vuelve interesante para ver esta relación entre Estado y puesta en práctica de las políticas es cómo se orientan y cómo se encuentran las agendas de los actores estatales de la multiplicidad de actores estatales con las agendas de otros actores del campo de la sociedad civil o de otras organizaciones y por último me parece interesante para entender cómo surge y cómo se genera esta categoría profesional del bilingüe es que la empleabilidad no aparece ni como un rasgo técnico ni como el acceso a un saber técnico ni aparece ni se define tampoco por la oferta es decir no es chicos chaqueños vayan a estudiar Wichí porque de esa manera van a conseguir laburo no aparece caracterizado desde el punto de vista técnico ni de la oferta sino que aparece como una emergente de luchas políticas mucho más amplias entonces el hecho de que el bilingüismo se convirtiera en un rasgo de empleabilidad es más producto de los procesos de conflicto y de negociación desde el punto de vista de las comunidades que desde el punto de vista de la configuración de la oferta laboral por parte del Estado y con esto terminamos les agradezco mucho por su tiempo muchísimas gracias Juan por la exposición para cerrar este este panel con la tercera exposición que es de Gustavo Mota Gustavo es doctor en sociología magíster en sociología económica y licenciado en comercio internacional su área de especialidad son las redes el análisis de redes sociales y del discurso en el seno de las diversas elites su línea de investigación indaga las tensiones que existen en torno a los entramados relacionales a los ámbitos de sociabilidad compartidos y a los posicionamientos políticos que despliegan el empresariado católico y la jerarquía eclesiástica de la Argentina y Chile es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET con sede en el CITRA es también miembro de la Asociación de Santistas Sociales de la Religión del Marco Sur y de la Asociación Argentina de Retórica Gustavo te doy la palabra muchas gracias muchas gracias a vos Mariano realmente un verdadero placer por compartir tanto con Juan como con Mariana este este panel bueno voy a darle para finalizar un marco de visión espiritual a esta mesa vengo a traer a colación un poco las concepciones sobre la desigualdad el orden social el estado de un colectivo bastante particular una asociación empresaria que no se define en términos clásicos como se define una ley corporativa alrededor de un sector económico específico sino que acá la identificación es a partir de su de su ascripción al cristianismo ¿sí? ahora el cristianismo y con cuando nació en 1952 con el catolicismo a partir del 61 época del concilio Vaticano II este permitieron el ingreso de otras de otras religiones además del catolicismo el objetivo básicamente es explorar un poco las concepciones a partir del itinerario histórico institucional de la asociación cristiana dirigente de empresa así se llama nacida como dije recién asociación católica dirigente de empresa ellos nacen en el año 1952 con un desprendimiento de la acción católica argentina que nació en 1931 como así también en mismo año la Federación Internacional de Empresarios Católicos UNIAPAC con sede en Francia 1931 recuerdo con motivo de conmemorarse el 40 aniversario del Arrerum Novarum de León XIII bueno acá lo que planteo es hacer tres recortes históricos ¿sí? para analizar esto donde voy a demostrar digamos un giro en la acentuación de las prioridades políticas de este colectivo en su esfuerzo incesante por la construcción de una agenda particular en temas laborales en los que se incluyen temáticas como la productividad del salario participación de los trabajadores en las empresas la aplicación de los convenios colectivos etcétera estos tópicos van a dar cuenta también de un cambio como se refería al principio Mariana del modelo de acumulación ¿sí? Condensan en buena medida el clima de ideas debates y luchas imperantes en cada una de estas etapas las fuentes son diversas todos los números del principal órgano de difusión una revista nacida en el año 1964 una revista empresa que se publicó ininterrumpidamente hasta el año 2016 luego bueno se transformó en un blog folletos informativos comunicados institucionales adhesiones prensa escrita etcétera ahí lo que vemos es la foto de la primera comisión directiva en el centro el empresario Enrique Shaw Marino y a su lado el padre Moledo el primer asesor doctrinal Enrique Shaw tiene una causa por canonización en el Vaticano así que si Dios quiere será el primer santo empresario de la historia y es argentino entre otros de los orgullos además de tener el papa bien lo primero para analizar es esta editorial que a mí me llamó poderosamente la atención ellos venían publicando en los números de empresa un interés muy fuerte siempre la acta tuvo un interés muy muy fuerte para con la participación obrera en el management empresarial siempre vinieron fueron reproduciendo digamos experiencias europeas en Estados Unidos pero esta es la primera vez que en un editorial hablan sobre la participación realmente como algo auspicioso ellos buscan dice la editorial en la revista buscar un sujeto coautor corresponsable y cobeneficiario de la vida socioeconómica imaginar y llevar a la práctica las estructuras nuevas que reclaman la participación todo esto no es un sueño utópico o un tema de homilía es algo bien concreto al año siguiente ahí logré una captura un recorte también de una editorial dicen por ejemplo cuando se habla del tema de los manuales estudios sobre la materia el asunto aparece generalmente referido en cuanto a antecedentes a proyectos legislativos que en general se vinculan con aspectos económicos de la participación particularmente el llamado accionariado obre es un tópico que va a ser recurrente en todos estos años finales de la década del 60 y primera mitad de la década del 70 yo acá lo que tengo son algunas fotos de las tapas de las revistas 1970 participación entre miedo y la esperanza el número 23 experiencia de participación 1970 hacemos la participación de los trabajadores en la empresa evaluación de experiencia fíjense que es algo recurrente está cristalizado como un tema de debate sistemático América Latina lo que vendrá participación y responsabilidad en el año 71 responsabilidad del dirigente participación directa en la empresa año 74 participación de los trabajadores en la Argentina a través de las convenciones colectivas de trabajo bueno en fin digamos esto da cuenta de un interés por parte de este colectivo por la participación real como les decía esto es un clima de época acá tengo las fotos de algunas publicidades de la revista empresa bueno por supuesto un modelo de acumulación de corte desarrollista dentro del periodo industrializador fíjense acá la técnica del servicio de industrialización argentina de Techín el esfuerzo industrial es impulsado con más elegía de Segba que vale recordar Segba fue la primera que tuvo en su directorio un obrero esto fue celebrado por Agri el orgullo de los países Autunión el campo se nutre de la ciencia bueno la petroquímica ¿no? como un sector privilegiado con el frondicismo y del frondicismo en adelante los sectores básicos ¿no? la petroquímica los sectores intermedios en general y los bienes de consumo durable Hacindar Corrada digamos esto da cuenta de última época hasta que en el análisis que hago estos son todas fuentes que obtuve en la biblioteca del Ministerio de Economía me encuentro con un editorial octubre de 75 ante la realidad argentina esto ya va a demostrar un cambio un giro absoluto respecto a los años que vengo analizando dice lo siguiente el camino para alcanzar la participación entre todos en el producto nacional no es vivir espaldas a la realidad económica gastando individual y colectivamente más de lo que tenemos o subrayando nuestras expectativas de consumidores por encima de nuestros deberes productores un desdoblamiento bastante particular ¿no? como consumidores con muchos derechos y productores sin ningún tipo de deber hay que borrar la imagen de que las riquezas del país o del Estado son inagotables un estatismo desenfrenado el saneamiento piden el saneamiento del Estado en ese mismo número se publica una nota de José Alfredo Martínez de Hoz en pocos meses más iba a ser el Ministro de Economía que dice lo siguiente entre otras porque ocupa varias páginas pero me quedo con esto el empresario privado puede normalmente tener una capacidad de decisión más rápida y existe a su respecto la exigencia de que así actúe en las empresas o organismos del Estado un cambio no solo en la rigidez y pesadez burocrática inflorar negativamente sino que también por lo general existe renuencia para asumir plenamente la responsabilidad que implica una decisión acá atribuyendo capacidades diferenciales según sea del sector público o del sector privado sigo a lo largo del tiempo y me sitúo en los preparativos para el gran jubileo ya tenemos de Papa a Juan Pablo II en el gran jubileo bueno aparece una serie de gestos jubilares propuestos por el Papa entre esos gestos jubilares aparece la condonación de deudas y dice así la bula papal que es Encarnación y Misterium la cita en el punto A muchas naciones especialmente las más pobres se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago se ha de eliminar los atropellos que llevan al predomín uno sobre otro o sea se propone la condonación para las naciones pobres como categoría y altamente endeudadas la conferencia episcopal argentina en línea con esta bula dice no podemos dejar de reconocer con preocupación la existencia de desequilibrios económicos muchas veces fruta de pautas internacionales recorremos esto al final de la década de los 90 donde la dolarización y fuga digamos estaba al punto ya prácticamente de quiebre las reservas bajando el desempleo abierto subiendo y José María Simón presidente de ACRE dice en una carta pública nuestro país no puede pretender estar encuadrado dentro de la categoría de naciones pobres altamente endeudadas no es atendible la pretensión de que una parte de nuestra deuda sea condonada no hay posibilidad de una quita que no sea considerada como default una acción de este tipo destruir la confianza en la Argentina impediría acceder al financiamiento de su desarrollo despegándose absolutamente tanto de la propuesta vaticana como del episcopado nacional esto también lo vemos en la prensa ¿no? el 7 de julio el PSOE reclama la FMI alivio para la deuda el 3 de julio legisladores esperan alivio de la deuda y hasta irían a Luján y el 15 de julio ACRE el país debe honrar sus deudas quiero dar cuenta un poco porque yo investigué luego en este periodo las redes de sociabilidad de esta entidad relevé todas las instancias de sociabilidad 100 instancias digamos entre encuentros anuales desayunos de formación almuerzos de actualización doctrinaria etcétera con 323 personas que circularon en estos mitines ¿no? alrededor de dos años y medio alrededor de esta red tenemos las empresas auspiciantes los encuentros anuales de ACRE esta es una red de modo 2 tenemos los triángulos son las personas y los cuadrados son las los encuentros los diferentes encuentros fíjense la densidad de estas relaciones traducido esto a relaciones interpersonales que en teoría de redes se llama red de modo 1 quise ver cuantos actores episcopales accedían a estas instancias de sociabilidad solamente encontré 3 armelos ya cuinta jorge casareto que están abajo a la derecha el cardenal jorge mejía que lo puse de color diferente porque no era el episcopado pertenecía a la curia vaticana archivista bibliotecario vaticano y el único cardenal primado en ese momento era el actual papa francisco que fue que accedió a algunas instancias invitadas por los empresarios dice que prácticamente no hay relación entre los empresarios cuyo criterio de identificación sería pertenecer o creer en el catolicismo en el cristianismo no hay relación con la curia los posicionamientos políticos ya en el periodo 2001 y 2002 como resumen digamos podría señalar que los empresarios sostuvieron una posición llamémosla comprensiva cuando los cuestionamientos episcopales no excedieron la isotopía genérica que se espera de un discurso religioso esto lo aprendí mucho con Juan cuando las denuncias son de contenido más moral digamos hay una crisis moral etc los empresarios generales están de acuerdo están de acuerdo si compartimos es verdad hay una crisis moral que viene desde hace mucho siempre las crisis son morales y en este sentido los empresarios acuerdan ahora sin embargo también sería un error hablar de estas reacciones categóricas asignándolas exclusivamente a los empresarios por ejemplo el asesor doctrinal el padre Rafael Brown Rafi para los amigos también conocido como el cura de la clase alta confesor de muchos de las élites a las que se refirió Mariana también se erigió como un fervoroso defensor de las posiciones empresarias del libre mercado y las ventajas de la autorregulación junto a integrantes y acá viene una cuestión que para finalizar ya en los últimos cinco minutos me gustaría destacar el grupo de economistas de la entidad un subgrupo autodenominado grupo de economistas integrados por entre otros Javier Laciada Bublé Manuel Solanet Orlando Ferreres Enrique Folcines el Sor Aveli entre otros ¿sí? o sea el asesor doctrinal se emparentó más con este grupo el núcleo central compartido como podemos ver entre empresarios católicos y obispos fue la corrupción si había algo de que estaban de acuerdo en que existía una corrupción y que existe una corrupción generalizada la diferencia está en que los discursos eclesiásticos hicieron extensivo este desvío de la moral católica a todos los actores sociales la alteración periférica por parte de ACDE consistió en el alcance moral este desvío de corrupción depositaron toda la carga exclusivamente en el Estado absolutamente todos o sea eso se desprendieron de las causas de corrupción las dimensiones que aparecieron claramente como un quiebre entramos fue la fiscalía financiera digamos un locus en los que solamente son expertos aparentemente del grupo de economistas y cuando los cuando los obispos querían hablar sobre cuestiones o esbozaban alguna cuestión fiscal o financiera siempre digamos marcaron la cancha y dijeron no sobre estas cuestiones estamos legitimados nosotros nosotros conocemos sobre la realidad por ese motivo quizás el debate más álgido álgido lo constituyó la propuesta papal de condonación de la deuda y por último a partir de la crisis del 2001 yo noté un desdoblamiento muy notorio una variación en las argumentaciones y prioridades políticas que aún compartiendo el mismo universo de sentidos connotaron una divergencia posicional en esto en esto yo lo asocié con algunas diferencias categoriales que el francés François Autard también Michael Novak un filósofo un intelectual católico estadounidense también señalaba entre los liberales humanistas y los neoliberales dos variantes dentro de la teología de la liberación de la liberación teología del mercado el liberalismo humanista me salió un poquito el liberalismo humanista afloró en los discursos institucionales de arte el liberalismo humanista tiene la tradición de podemos buscarlo en John Stuart Mead en León Balra abogan por una una acción antes del mercado una acción del Estado tratar de que la autorregulación sea controlada primero ver las cuestiones sociales y tiene primero un componente de acción y acción estatal para luego dejar el mercado esa autorregulación y control afloró en los discursos institucionales en los dichos de su presidente y en las temáticas tratadas en los encuentros anuales este hecho impactó también en la desmotivación de los empresarios católicos para discurrir sobre la equidad y la solidaridad propuesta como lema en el Congreso Mundial que organizó justamente le toca a la desgracia organizar a Agriven para Argentina en el año 2002 y propuso hablar sobre la equidad y la solidaridad año 2002 con la devaluación hecha digamos ya los costos de pasaje en términos de dólares eran más baratos y sin embargo hubo un abandono por parte de los empresarios europeos diciendo que realmente no le interesaba la propuesta ya no querían hablar de equidad y solidaridad por el otro lado el neoliberalismo puro deudor de von Hayek del propio Milton Friedman se correspondió más con los posicionamientos del grupo de economistas que yo les estaba señalando desmarcándose el posicionamiento institucional emprendió con cruces un jacobinismo neoliberal hacia fin del 2002 en donde publicaron en diciembre de 2002 un documento que se llamó desiderata y ahí planteaban y esto sí es algo creo para mí inédito inédito sobre dolarización ha habido propuestas pero sobre lo que plantean los el grupo de economistas digamos me parece que al menos no lo tengo en otro colectivo plantearon la dolarización la reducción de salarios públicos la eliminación de impuestos distorsivos y hasta la creación de la Reserva Federal Argentina incluso con para unas cuestiones técnicas cómo debería implementarse como sucursal de la Reserva Federal estadounidense dicen debería la Argentina renunciar a la pretensión de administrar una moneda propia hemos demostrado ser la peor sociedad en cuanto a emisión de moneda propia se trata el chauvinismo chauvinismo de tener un signo monetario soberano colaboró con buena parte del fiscal histórico me parece la literatura más allá de hasta ahora de lo que se venía planteando se pensó incluso en seleccionar altos ejecutivos de grandes empresas para entrar a los directores de estos nuevos organismos por su idoneidad y sanidad moral desde luego no hubo ninguna huella en el discurso de la Conferencia Piscopal Argentina este desdoblamiento entre el grupo de economistas y la comisión directiva encabezada por su presidente en estas dos dimensiones me pareció el elemento central y nada nada para comparar respecto de lo que vimos en ese primer recorte sobre su preocupación con los convenios colectivos de trabajo y por la participación obrera en las empresas así que este bueno esta era un poco la propuesta ver este este contraste histórico de una misma entidad muchas gracias muchas gracias Gustavo la idea entonces ahora es saber las preguntas que cada uno de los expositores tiene con los compañeros de mesa estaba recién observando en Youtube si había alguna pregunta creo que no hay sino cualquier cosa Cintia nos nos informa por lo tanto abro el juego para que tanto Mariana como Gustavo como Juan puedan intercambiar algunas impresiones o comentarios yo también tengo algunas pero prefiero que comiencen ustedes si les parece seguimos el mismo orden anterior nada muchas gracias me encantó escucharlos ver que en qué está cada uno me parece fascinante y si tengo una pregunta para Juan y otra para Gustavo para Juan la inquietud de cómo el reconocimiento de diferencias tan sustantivas como son las diferencias lingüísticas puede contribuir a renovar el encuentro en la diversidad mi preocupación a veces dirigí una excelente tesis de educación popular que hizo Ana Pagano y una de las cosas que me sorprendió es que ella trabajaba sobre cómo distintas organizaciones sociales de distintos tamaños daban apoyo escolar pero también en algunos casos hasta intentaban construir programas enteros para llegar a los sectores populares y muchas veces digamos esas asociaciones peleaban por los subsidios públicos pero no querían adecuarse a la currícula oficial entonces había una tensión ahí entre el pedido de asistencia y reconocimiento y la renuencia a entrar en esos estándares digamos más o menos universales y me resulta un dilema interesantísimo digamos para quienes creemos en la importancia tanto del respeto de la diversidad como de espacios públicos pluralistas en fin con alguna suerte de contenidos y contenidos básicos universales para todos los niños como que bueno esa era mi pregunta Juan porque me parece que es un tema interesantísimo y después Gustavo también digamos vos entiendo que por ahí tu periodo de análisis se detiene unos años después de la convertibilidad pero me preguntaba cuánto este desencuentro que identificás dentro de la ACDE no sigue vigente hasta hoy o se ha redefinido bajo el papado de Francisco en todo caso tengo entendido que los empresarios católicos no necesariamente están tan orgullosos y contentos como los argentinos con su papa quería saber si tenías una idea de cómo habían procesado eso y cuánto seguía vigente esta ruptura que me pareció súper interesante entre este liberalismo humanista que tiene como algo más holista interventor como característico de las religiones y de la religión católica muy especialmente en un contexto de liberalización como el que vivimos o cuánto se siguió o se profundizó el liberalismo el neoliberalismo no es cierto más mercantilista del que hablabas así que esas son las preguntas que se me ocurren si les parece Juan responde primero vos al mismo tiempo si tenés alguna pregunta para hacer los demás podés aprovechar también para hacerlo y vamos así generando el intercambio si a mí me parece la pregunta esa para este tipo de políticas Mariana que justamente bueno cómo conciliás ese universalismo ese particularismo en el contenido de las políticas públicas en el campo lingüístico lo que pasa es que a mí me parece que ahí hay que tener en cuenta dos cosas primero que son políticas que no son dadas por el Estado otra vez para mí ahí es muy importante ver una mirada sociológica sobre el Estado no pensar el Estado como esto como una organización que tiene su proyecto tiene su contenido y entonces te da puestos o crea una escuela o hace tal cosa sino que la propia constitución de ese Estado se hace por la participación sobre todo en el caso del Chaco por la participación de emergentes de muchos movimientos indígenas chaqueños entonces el hecho de que esos de que esos movimientos lleguen a lugares de toma de decisión y por otro lado que esos movimientos demanden esos derechos en cortes de ruta en acciones de resistencia muy fuertes hacen que también el el tipo de de demanda o la forma de la demanda no sea una demanda que el Estado da en este sentido para que accedan a la salud o para que accedan a la educación para que vayan sino que es una digamos el contenido de esa demanda se genera en la propia formulación y satisfacción de esa demanda y está sujeto a ese tipo de negociaciones desde el punto de vista de si querés del establishment político económico vos pensá que muchas veces dar este tipo de demandas o conceder este tipo de demandas más vinculadas a la política pública por ejemplo esto generar instituciones educativas es una buena manera de evitar dar otras discusiones que atañen más a la estructura económica del Chaco por ejemplo las demandas por tierras que son demandas que van de la mano de eso entonces muchas veces si vos tenés a este grupo de gente que me está prendiendo fuego que me corta la ruta y me pide cargos me pide educación me pide reconocimiento de derechos me pide las tierras donde están viviendo y bueno yo le doy algunos derechos y creo que eso en parte explica mucho por qué por qué estos derechos son tan particulares ahora también me parece que ahí como forma parte de esas negociaciones una negociación muchas veces tan fuerte yo creo que se pierden en esas negociaciones se pierden muchas veces los espacios de diálogo entre esos actores que es un poco lo que vos estás señalando entonces cuál sería una forma que a mí me parece en la cual se puede y que observamos que se puede generar un diálogo que enriquezca ese conocimiento occidental con otros conocimientos locales por ejemplo con la formación de médicos indígenas y médicas indígenas que es una política muy interesante que en nuestro caso en el caso del Chaco justo hicimos hace poquito una entrevista fue de una médica que se formó en Cuba Cuba tiene un programa de formación de médicos y médicas indígenas creo que en toda América y en otros países y entonces van cuatro o cinco años a Cuba a estudiar a formarse y vuelven a sus comunidades de origen con esa mezcla de conocimientos y de posiciones enunciativas y con ese enriquecimiento si querés ideológico cultural o lo que sea incluso lingüístico que está ahí lo mismo pasa con los maestros y las maestras los maestros que vienen del SIFMA generalmente acceden a posiciones de auxiliares ¿no? entonces tienen la misma formación se estudian con la misma currícula que un maestro criollo maestro blanco ahora a la hora de acceder a puestos de trabajo justamente porque entre otras cosas no sea muy racista acceden a puestos de trabajo que son subordinados entonces la 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 trinchera en el particularismo en muchos de estos casos tiene más que ver con posiciones defensivas frente a este tipo de de situaciones de subordinación que con que con proyectos culturales más amplios cuando uno va a ver los proyectos culturales son mucho más interesantes porque implican esto es che pará hagamos médicos indígenas hagamos maestros indígenas que sea que sea justamente desde esa posición desde la cual se genera el diálogo y no solamente desde esta ideología del acceso que es bueno está bien o sea que los indios hinchan tanto vengan vengan que les damos les traducimos para que aprendan a sumar les traducimos para que no sé puedan tratar su embarazo cuidar su embarazo ¿sí? yo creo que un poco ahí está está esa o por lo menos es donde a mí me parece que hay como un horizonte de verdadero diálogo digamos intercultural buenísimo gracias bueno un poco respondiendo a la pregunta de Mariana es muy interesante como inmediatamente después después de la crisis del 2001 se produce este auge del grupo de economistas con el neoliberalismo puro sin embargo yo digamos continúo el periodo el análisis del periodo posterior en la post convertibilidad y el grupo de economistas si bien sigue su visibilidad comienza a disminuir o sea permanece la visión liberal humanista hasta hasta 2015 y quiero decir un fenómeno que ocurre justamente entre 2013 y 2015 en 2013 accede al papá Bergoglio Francisco y en el mismo mes en el que accede 20 días después en realidad el expresidente de Acre José María Simón que había sido presidente de Acre en este periodo de crisis y salida de la convertibilidad que estuvo citado ahí en el powerpoint es electo presidente de la UNIAPAC que es la Federación Internacional de Empresarios Católicos es una coincidencia me ha llamado mucho la atención y en el 2015 se produce un quiebre porque la segunda encíclica del Papa es la laudato sí en la laudato sí Francisco incurre en algunas cuestiones de política económica porque hay una crítica ambiental muy fuerte hay una crítica del modelo productivo muy fuerte y también hay una crítica en la visión dominante acerca de la distribución de recursos del rol de los empresarios etcétera y ahí en ese en ese justamente estaba trabajando en estos últimos tiempos con las las reacciones del empresario católico latinoamericano sobre todo el argentino y el chileno frente a la laudato sí las reacciones vuelven a incorporar dimensiones críticas dimensiones neoliberales y a denunciar que en realidad eso que está diciendo el Papa Francisco respecto del modo de producción mundial se deben a cuestiones absolutamente morales a la desmoralización y no tanto al rol del empresario ellos plantean que el rol del empresario digamos simplemente es su fin es maximizar la ganancia vuelven a tomar cuestiones de economía neoclásica a tratar a los a los recursos a los factores de producción y simplemente con esa con esa explicación se autoasignan digamos un monopolio de saber experto y y tratan de diferenciar estas dos dimensiones ¿no? bueno vos hablás de lo moral pero de economía sabemos nosotros eso se había opacado un poco pero con la laudato sí volvió a reconocer parece que ahí tocaron de nuevo esas fibras y la reacción fue fue notoria no solamente en Argentina sino en otras asociaciones cristianas a nivel mundial quería aprovechar para para hacerle una una pregunta a Mariana porque en parte su exposición dialogó muy francamente con la con la mesa de ayer como habrá advertido también Gustavo que estaba siguiendo en un momento salió el planteo que era a menudo solemos discutir cuánto cuestan los pobres y nunca nos preguntamos cuánto cuestan los ricos es una pregunta que tiene una potencia que yo obviamente no termino de de poder sopesar pero que me parece que que dialoga mucho con con alguno de tus planteos y lo que te quería preguntar son dos cosas más allá de esta suerte de pregunta provocación era hablaste de las políticas públicas progresistas como parte a veces de esas lógicas me gustaría saber si podés desarrollar un poco más en qué estás pensando como esas ese progresismo que de alguna manera se articularía con formas de lo de lo hegemónico y una cuestión más pero esto es un planteo quizá para para la mesa me pregunto si esta discusión sobre sobre los ricos no es una manera que tiene porque últimamente está muy en en tema la cuestión de bueno los ricos habla del odio a los ricos de en qué medida no es una preocupación cuando se ha renunciado a una discusión sobre el sistema mismo que genera esta suerte de distribución eso es es un conjunto de preguntas pero me imagino que que encontrarás una línea en todo caso para para responder bueno muchas gracias Mariano me hubiera gustado estar ayer estamos todos sobreocupados y bueno después si alguno me cuenta encantada de este ponerme digamos más en línea o en órbita con lo que se dijo efectivamente yo retomaba lo que decía un poco Gustavo con esto de cuánto lo que él observa sobre la discusión de los empresarios católicos o de los católicos en general incluyéndolo a Francisco con un tono moral tan general termina siendo una fuente de impugnación y de digamos de resentimiento pero que a la vez no indica ningún camino posible más que más que la culpa ¿no es cierto? una culpa vaga y difuminada a estas angustias que compartimos muchos contemporáneos por por el presente y lo que avizoramos como el futuro de nuestras sociedades ¿no? entonces yo diría qué responsabilidad tenemos todos nosotros para tratar de transformar ese malestar moral en problemas de nivel intermedio o en diagnósticos de nivel intermedio que no presupongan ni la maldad ni la bondad del ser humano sino tipos de organización que propenden a ciertas formas más afines o menos afines al bienestar general yo diría ahí tenemos un gran desafío por delante Ricardo Zicar hablaba de enfriar las discusiones yo diría de enfriarlas y de bajar los dos niveles de abstracción y en ese sentido yo creo que se está insertando la discusión sobre los ricos en una gran vehemencia crítica con fundamentos estadísticos muy débiles y con interpretaciones muy imperiales en el sentido de que fueron acuñadas para pensar Francia y después los Estados Unidos y que se están usando hoy para entender Benin y El Salvador que no tienen nada que ver o sea es obvio que los ricos que tributen en Benin o El Salvador o en la Argentina jamás van a poder significar la misma magnitud de riqueza que en Estados Unidos o Francia con lo cual y además que gran parte de la riqueza que digamos se extrae de los países del sur son las que alimentan las arcas de esos ricos del centro porque digamos aquí estamos compartiendo esta plataforma de Zoom como después buscaremos a través de Google como yo tengo estoy controlando el tiempo con un teléfono inteligente también importado ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una primera me parece desafío interesante de enfriar y bajar el nivel de las discusiones otro es también no perder nunca de vista nuestras realidades cuanto hay de universal y cuando hay idiosincrático en los problemas que tenemos ¿no? Y en ese sentido yo diría para las políticas progresistas hay algo muy idiosincrático de la relación de la Argentina con el capital ¿no? O sea es cierto que existen las guaridas fiscales es cierto que hay una gran riqueza oculta de las naciones es cierto que todos los países no tienen los mismos niveles de fuga de Argentina que está rankea entre el top del top o sea los niveles de fuga de riqueza que tiene la Argentina son enormes entonces más que hacer tributar a aquellos que declararon ingresos localmente que está muy bien que se haga pero es una política excepcional con efectos modestos lo que hay que ver es cómo se hace que más gente declare ranquee y traiga capitales a la Argentina y un tipo de capitales que generen trabajo porque la otra discusión que no llega tanto a Argentina que a mí me interesa dar es capital quiere decir muchas cosas y hay algo de hablar de el capital como hablar de el trabajo que diluye que capital es fondos buitres y es una empresa con un montón de trabajadores que exportan y que al IME pueden sostener a sus familias mucho mejor que manteros y cuenta propias desesperados por encontrarse un empleo refugio y que muchas veces seguimos reproduciendo cierto esquema crítico contra el gran empleador cuando la mayor parte de los empleadores son empresas pequeñas y medianas solo sabe la UMED mejor que yo o digamos los estados en sus distintos niveles y los empleados privados en general los más grandes pagan bien básicamente porque pueden hacerlo porque el trabajo no les significa tanto en sus volúmenes de negocio entonces ahí yo diría hay parte de la discusión distributiva capital trabajo que quiere reformularla y pensar alguna forma de solidaridad entre trabajadores los CEOs son todos trabajadores entonces que paguen ganancias los trabajadores pueden pagar ganancias pueden distribuir los progresos de la paritaria de una manera que también tracciona a sus pares las relaciones con el capital pueden ser más sofisticadas que solamente impuestos si impuestos no es qué capital para qué proyectos con qué consecuencias sociales y la tercera diría yo donde el progresismo perdón donde el progresismo también está importando discurso hegemónico es la idea de que las desigualdades sociales se van a resolver con transferencias de ingresos las transferencias de ingresos son una curita digamos además los montos de los que hablamos son bajos y además si fueran más altos lo que alimentarían es un proceso de privatización estratificada digamos lo que uno hace al transferir ingresos en un contexto de instituciones públicas digamos tan dañadas es seguir reproduciendo las desigualdades sociales que instaura el mercado o sea hace poco hice dentro del equipo en el que estoy trabajando que estamos viendo las transferencias de IFE y ATP uno de los chicos hizo una entrevista para mí conmovedora a una familia de Santa Rosa La Pampa digamos una pareja que usó el IFE para pagar la cuota de la escuela privada de la nena mientras contaba cómo comían ya no sabía cómo cocinar el arroz y la polenta porque no era lo único que podían comer ¿no? o sea como que tenían reducida su canasta alimentaria al mínimo pero la ayuda social se iba en padrón establecimiento privado ¿no? o sea y eso pasa los sectores populares se están privatizando también en términos de consumos elementales como digo de derechos elementales como es a la educación ¿no? la fuga que está habiendo hoy de la escuela pública a la escuela privada en este contexto de pandemia también agrava las desigualdades quiero decir repensar lo público desde el lugar progresista es una de las maneras de conjurar el poder del dinero ¿no? si no si lo único que no es distribuir dinero el que tenga más dinero va a tener más poder ¿no? entonces me parece que ahí hay como distintos capítulos donde a partir de la experiencia que tenemos podemos nada intentar soluciones un poco más originales ¿no? eso es lo que diría disculpenme no creo creo que Juan hizo por el chat una pregunta Mariana no sé si querés no mi oposición no era transferencia de ingresos por oposición a crecimiento porque me parece que la transferencia de ingresos sostiene el consumo y en ese sentido sostiene la actividad digamos sino la idea de que transfiriendo ingresos uno transfiere bienestar me parece eso me parece que uno cuando transfiere ingresos y los montos que se están transfiriendo en América Latina con suerte transfiere recursos para que la gente se alimente a la luz de lo que se observa transfiere ingresos para que pueda sostener la timba financiera en la que está metida porque están muy financiarizados y para poder sobrevivir estar encadenando crédito sobre crédito ¿no? y eso con entidades públicas como son la policía la escuela el hospital donde los servicios que están recibiendo son por lo menos deficitarios ¿no? o sea por lo menos merecerían un equipamiento más fuerte pero creo que también ahí hay una cuestión de los profesionales ¿no? o sea cómo se equipa mejor a los docentes ¿no? a los mediadores como decía un poco Juan revalorizando la tarea de integración que tienen para hacer ¿no? que creo que ahí es como importante no solo admitiendo reclamos distributivos justos en términos de salarios o de condiciones de trabajo sino también potenciándolos para que hagan esa tarea de articulación de construcción del lazo social que me parece que se está perdiendo y que no se resuelve con transferencia de ingresos a los más pobres hay una pregunta perdón que está abierta para los tres muchas gracias te decía en YouTube que es ¿cómo analizan el discurso de las elites? si se puede considerar a partir de la autopercepción o de sus intenciones respecto de las relaciones de poder es una pregunta para los tres no sé quién quiere comenzar a responder una cosa me parece interesante la pregunta me hacía correr mucho al final de tu exposición Mariana y un poco a ese periplo la charla de Gustavo fue un poco como esos tweets que dicen acompáñame a ver esta triste historia que es justamente que yo creo que se vuelve cada vez más difícil analizar el discurso de las elites como discurso ¿no? porque como nos parece muy interesante esa idea de que tienen un discurso suficientemente sistemático y consolidado y diseñado como para ocultar las condiciones pero para ocultar en un sentido por ahí antes siempre pensamos que bueno no es que oculta sino que construye una opacidad con respecto hoy día me parece que no hoy día me parece que claramente es un discurso de estar diseñado para ocultar ¿no? para evitar la visibilidad de esos o sea mostrando ciertos consumos se oculta las condiciones que lo hacen posible yo creo el discurso de las elites hoy es como cada vez más burdo en eso ¿no? como muy muy marxista ortodoxo de los años 50 el discurso de las elites hoy no sé ustedes qué opinan me parece que resulta difícil analizarlo con estas teorías de discurso medio tradicionales porque como esas teorías de discurso medio de segunda generación porque sí porque claramente no hay hay formatos digamos se comunica con formatos ¿no? me parece raro eso cómo funciona un poquito abonando acá lo que decía Juan me parece que había que vincular un poco también el discurso de las elites como constructores de sentido común como reproductores de sentido común porque terminan siendo absolutamente eficaces en su programa político y hay algo ahí me parece que podríamos tomar nota de qué pasa con los discursos antiélite que no podemos permear o tenemos una imposibilidad de permear de deconstruir un poco ese universo que es tan este es tan desde el punto de vista de la lógica parecería tan tan burdo pero sin embargo es es absolutamente eficaz y eso se traduce luego incluso en elecciones y un poco vinculando lo que decía Juan con la eficacia del discurso de las elites y lo que hablaba Mariana respecto del esfuerzo que requiere repensar un poco la contemporaneidad a mí se me ocurría también el desafío de pensar las élites en relación a estos fenómenos estos últimos fenómenos de imbricación o de fuerte imbricación no porque sea novedoso desde el punto de vista histórico sino porque la masividad que ha tomado sobre todo en países latinoamericanos esta imbricación entre elites políticas y elites económicas y la introducción de representantes de la elite económica en altísimos puestos de decisión pública como esto también impide la formulación o pensar la formulación de políticas públicas que vayan en sentido contrario pensar por ejemplo la cuestión educativa la cuestión de salud pública cuando en realidad desde estas élites y luego con estas élites acceden a los altos puestos de elite política vienen con un discurso absolutamente contrario incluso eficaz o sea que me parece que es doble quizás Mariana no sé vos cómo este desafío de pensar la captura así llamada de la decisión pública por parte de esta serie no sé si decirle captura pero de tremenda influencia desde el tradicional lobby o cuestiones que antes se necesitaban restauración de una dictadura civico-militar hoy desde la vía democrática se accede a las reformas estructurales que ellos mismos buscan yo diría ahí que hay discurso antielitista hoy para todos los gustos o sea Trump ganó las elecciones con un discurso antielitista y él digamos y los dos candidatos que se opusieron por finísimo en Perú tenían cada uno una elite a la que pegarle entonces me parece que el discurso antielit general me parece que forma parte de esta de esta forma moralista de construir los problemas que no ofrece soluciones por eso termina como desencantando entonces y creo y porque creo que en gran medida la cuestión de los discursos está sobreestimada por el progresismo es muy fácil armar discursos y prometer cosas en las plataformas electorales es muy difícil hoy hacer cualquier cosa es muy difícil poner a la gente de acuerdo hoy para casi cualquier cosa entonces me parece que ahí parte de la pregunta a la que nosotros podemos como invitar a pensar es quién es para qué con qué recursos o sea cuánto los argentinos esperamos del Estado y lo poco que nos preguntamos sobre cómo se financia con qué burocracia con qué controles con qué resultados entonces no queremos tanto del Estado ¿no? entonces para pensar qué puede hacer el Estado Argentina tiene que pensar quién toma las decisiones y puede el que toma las decisiones realmente cumplir con aquello que promete ¿no es cierto? y en ese sentido creo que hay algo de la fuerza si se quiere de ciertos poderes que podemos asociar a las élites económicas pero también a muchas élites políticas políticas muy arraigadas que tiene que ver con la irrelevancia de los discursos públicos en que total se puede decir cualquier cosa no pasa nada y con en cambio la fortaleza de un conjunto de profesionales desde los que manejan las fortunas hasta los abogados que blindan a sus clientes más solventes ¿no es cierto? ¿qué hace que después no pase nada porque quienes pueden pagar pueden digamos pueden neutralizar acciones en su contra o sea yo creo que el problema aquí es tanto la fortaleza por ahí de los poderes socioeconómicos como la gran debilidad de los poderes institucionales y políticos o sea esa es la contracara me parece a mí de lo que estamos imaginando incluidos los discursos que son cada vez menos creíbles o sea aparte de la crisis política es también la crisis del periodismo la crisis de la educación la crisis de las ciencias ¿no es que hoy medio todo vale todo y entonces cuando todo vale todo lo que termina valiendo es la plata ¿no? es los fierros ¿no? como que hay algo de eso que me parece que también es una forma de pensar como como formar profesionales que lleven hasta las últimas consecuencias los juicios y que puedan discernir si es culpable o no es culpable que tiene que pagar los impuestos o que no los tiene que pagar que el chico sabe o que no sabe ¿no? como eso también parece volver a una ética profesional que se está perdiendo en función de una ética mercantil donde el que paga tiene la última palabra ¿no? y eso y ahí Voltán si decía algo que me encantaba que es el discurso dominante no es el discurso de las clases dominantes nada más está difuminado en toda la sociedad ¿no? Sí yo ahí lo único que agregaría es no sé no sé hasta qué punto pensaría al menos en el campo discursivo que es lo que me dedico en una crisis o ya en una modalidad consolidada sí no y yo creo que en otros ámbitos pasa algo parecido no sé si es una crisis porque cuánto hace no puede durar tanto una crisis evidentemente es una matriz que está funcionando y que se reproduce sí 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 se reproduce de una manera difícil de pensar cómo restituir alguna una suerte de acción común no por eso te decía para mí hay algo de la acción común en función de alguna forma convergente de bienestar general que es un gran desafío hoy para un gran desafío para el pensamiento para el pensamiento occidental en su conjunto sí a su vez hay también algunas me parece que hay algunas constantes ideológicas muy fuertes muy fuertes a nivel ideológico yo pensaba el ejemplo de ayer esto de los argentinos no veremos los barcos qué sé yo cuando uno lo pone cuando uno pone esos sustratos ideológicos tan fuertes pues sí bueno Alberto Fernández tuvo una una acción de apoyo público a pesar de ser muy cuestionado yo Evo Morales y a bueno a ver evidentemente vos tenés que obviamente tiene un discurso indigenista muy fuerte y él se planta en ese lugar entonces bueno más allá de las acciones y más allá de de las de los entramados sociales y de poder que se pueden tejer entre estos actores también hay algunos sustratos ideológicos como el racismo que son tan fuertes y tan constitutivos que siguen estando presentes a pesar de las acciones y del capital y del apoyo y de las alianzas hay algo ahí que sigue que sigue sucediendo más allá del pragmatismo total y a la vez me parece que es muy bueno el ejemplo que ponés porque es dónde vamos a poner el énfasis en el escándalo de un furcio equivocado que da cuenta de un inconsciente ancestral ¿no? este racista o en sopesar eso con bueno pero fíjense todas las medidas que también se toman a favor del reconocimiento de las minorías del apoyo a gobiernos populares en América Latina no lo digo en particular por el caso del presidente sino por el énfasis que por momentos tiene el escándalo simbólico o sea quedamos en manos también de por ahí gente que sea muy correcta muy correcta no diga una palabrita y después sí consistente no transforme de manera sustantiva por ejemplo las condiciones de vida de los más vulnerables me parece que también ahí en nuestros desafíos es como bien mostraba tu trabajo bueno arraigar las prácticas ¿no? ver cómo cómo el Estado en su vocación de nada llegar a poblaciones a las que históricamente no solo relegó sino que diezmó lo hace de manera más torpe menos torpe cómo podría hacerlo de una manera más inteligente ¿no es cierto? más allá de las equivocaciones que cometa por ahí en un momento de nada de impulso sí lo pasa que también es cierto que cuando tenés una política tan mediatizada y más en este momento que estamos todos encerrados en otras casas exacto no hay diferencia en ese tipo de cosas entre hacer y decir sí igual yo creo que ahí necesitamos generar aparatos de visualización de otras cosas yo siempre como insisto en la idea es cuántos estudiantes por profesor cuando hay muchos estudiantes por profesor el profesor no puede corregir no puede tener un trato personalizado eso es parte de una política educativa que visibiliza apuestas pedagógicas fuertes pequeñas cosas así ¿no? como eso alentar a los estudiantes a que vean que lean un texto y se den cuenta de cuándo cumple una promesa o cuándo no la cumple ¿no? como alentar si se quiere sí un análisis de discurso pero que vaya un poco más allá de los chisporroteos ¿no? que son tan como gozosos en las redes y que alimentan el desencuentro finalmente cuando nada por ahí otras estrategias pueden ser más efectivas ¿no? más cuidadosas igual yo coincido ¿no? estoy también el silencio quien decía Beethoven ¿no? si vas a romper el silencio que sea por algo que vale la pena sí yo pensaba a partir del comentario que hacía Gustavo ¿no? de las elites políticas y de las económicas hablaba de él y yo pensaba bueno también habría que pensar y en un sentido a definir las elites mediáticas pero no no me refiero solo a los propietarios de los medios sino al funcionamiento mediático Juan recién decía bueno la política mediatizada yo sobre este caso tan puntual donde yo coincido con el diagnóstico de Mariana respecto a que efectivamente nos quedamos en ese chisporroté perdemos de vista ciertas cuestiones pero también digo porque como adopto una posición de abogado del diablo bueno quizá deberíamos empezar a ensayar desde la comunicación y desde cierta sociología política formas de pensar cómo comunicar en este contexto donde ese tipo de cuestiones terminan adquiriendo y donde Alberto Fernández no puede no mostrarse enterado de esto ha pasado lo mismo con otros dirigentes políticos y pasa a menudo pero bueno ahí hay toda una cuestión sobre cómo comunicar dónde poner acento porque todo el acto de ayer era un acto con el presidente de España no es que estaba reunido con dos amigos en un bar y todo eso es que aparte fue el equivalente al la angustia que habrán sentido nuestros próceres querido Rey fue el equivalente perfecto porque es más yo creo que el colonialismo es una de esas constantes ideológicas que atraviesan estas subjetividades no puede ser que cualquiera que hable frente a un español se siente de vuelta colonizado no pero en serio yo creo que ahí hay las constantes que se mantienen es verdad cuando viene un representante de poder ya sea ejecutivo monárquico español siempre es verdad sucede esto eso es una clave también perdón no 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 quería resaltar lo que decía lo que había dicho Juan respecto a que el discurso dominante no es solo desde los dominantes yo vi las reacciones en las redes respecto de lo que dijo Alberto y realmente los memes que ya es analizable como género me parece porque los memes digamos condensan ahí unos sentidos están los memes que acusaban moralmente al acto racista terminaban siendo más racistas que el propio acto denunciado y todos festejando a partir de los memes racistas o sea se da también se da como una suerte de acusación moral una genidad absoluta que uno entiende por supuesto que la palabra presidencial involucra es una palabra colectiva institucional pero que tampoco habilita a una catarata de memes realmente deplorables racistas chauvinistas xenófobos pero condensaba todo y lo ponen incluso acusando en tercera persona levantando el dedo ese es un fenómeno que también me llamó poderosamente la atención lo quería decir no quería dejar pasar la oportunidad perdón Mariana creo que Mariana quería decir algo después tenemos otra pregunta por YouTube que me gustaría compartir con ustedes dale dale nada importante escuchemos la pregunta que ya nos estamos quedando re pocos de tiempo y yo me tengo que ir justis si en un discurso acá transmito la pregunta en un discurso García Linera hablaba de la necesidad de que la academia salga de las aulas para ser transformadora les parece a ustedes una de las formas de salir de estos problemas que tiene el progresismo a mi me parece que uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno sinceramente es que es un gobierno que está formado por muchísimos y muchísima gente que viene de la academia y salió de las aulas entonces es un desafío potente porque todo el tiempo diciendo bueno hasta ahora los filósofos han querido interpretar el mundo ahora es tiempo de transformarlo bueno ahí está tenés la manija que haces ahora es complicada la posición estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero no sé usted qué opinan vos Mariana comparto el estado argentino es un estado que se nutre recurrentemente de espacios efervescentes de la sociedad civil fueron los economistas en los ochentas fueron los movimientos sociales después de la crisis del 2001 fueron los CEOs durante el macrismo y ahora son parte de colegas de ciencias sociales nuestros que dan el salto a mí hay algo de todo ese proceso que me parece que es un indicio de la debilidad del estado argentino porque no es nada más que se ocupan las secretarías se ocupan estructuras bastante amplias del estado y la gente que se va se lleva consigo su experiencia y la gente que llega necesita un tiempo para aprender entonces yo diría estaría bueno que el estado tuviera en sus distintos cuerpos una cantidad de personal estable reconocido tanto de manera estable en sus remuneraciones como por sus méritos y su posibilidad de ascender de manera un poco más digamos insensible a los ciclos políticos yo creo que algo de eso nos haría un estado más fuerte después ¿qué quiere decir? salir de las aulas puede querer decir muchas cosas ¿no? o sea puede querer decir no tener técnicas de producción de información rígida sino adaptarlas al desafío que plantean las nuevas realidades esto que decíamos ¿no? no seguir reproduciendo categorías que por ahí se volvieron anacrónicas sino apuñar nuevos conceptos o puede decir hacer otras cosas como es digamos dejar de investigar y dedicarse a la función pública me consta que la mayor parte de la gente que da ese salto lo hace con la mejor buena voluntad me preocupa a mí como como quien no ha dado ese salto el vaciamiento que eso genera en alguno de esos espacios porque si la política se va llevando por oleadas a los más ambiciosos de cada uno de los sectores de actividad de nuestro mundo y entonces los jueces más ambiciosos quieren ser ministros de justicia los más ambiciosos policías quieren ser ¿no? funcionarios de defensa los periodistas más ambiciosos quieren ser voceros de funcionarios y entonces hay algo de la especificidad ¿no? de la justicia del periodismo de las ciencias sociales que un poco se resiente ¿no? yo creo que parte de construir problemas intermedios es también construir élites intermedias es construir espacios de ambición intermedios con responsabilidades intermedias yo creo que en Argentina eso nos haría bastante bien pero bueno nada es una es una hipótesis no digamos es ahí estoy siendo completamente especulativa Gustavo Juan ¿quieren hacer algún otro comentario? bueno estamos en horario para ir cerrando el panel les agradezco mucho a los tres por las participaciones me queda una pregunta que simplemente podría lanzar pero que no espero respuesta que es bueno ¿cuál es el rol que esperamos del Estado en la Argentina? porque tanto en la mesa de ayer como en la mesa de hoy esta es una cuestión que salía una y otra vez ¿qué hacer con el Estado cuando el Estado parece como decía Mariana no poder tomar a su cargo muchas de estas cuestiones que se le piden que asuma bueno más allá de esto que lo digo porque era una cuestión que quería explicitar me parece que estaba que es un hilo que estuvo un núcleo de tensión tanto en la mesa de ayer como en la de hoy Mariana muchísimas gracias Gustavo también muchas gracias Juan por la participación y de esta manera damos cierre al panel en unos meses nos volveremos a encontrar con nuevas propuestas dentro del eje y despedimos a todos los asistentes que sigan participando de las jornadas muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias por la invitación a seguir cuidándose acá es cuando nos tendríamos que ir a la parrilla de enfrente ay sí tal cual acá es cuando la seguimos gracias gracias